Después de 672 días, 672 días desde que los padres de familia están exigiendo, pidiéndole al gobierno mexicano que encuentre una solución para el desabasto de medicamentos para las quimioterapias, entonces, pues después del desacato, después de infinidad de excusas, después de toparse con laberintos burocráticos, laberintos operativos, laberintos políticos, se dan cuenta que incluso podría haber personas dentro de la administración de Andrés Manuel que aconsejan el no gastar con los medicamentos que se debe de gastar el gobierno mexicano para atender a los niños con cáncer en México, simplemente porque es caro, simplemente porque para ellos dentro de su mente será más importante, no sé, atender una refinería, deshacer una reserva natural en Tabasco, tirar a un aeropuerto, es mucho más importante gastar eso que en salvar la vida de unos niños, ¿no? Y también la gran afectación en la salud emocional, el estrés en el cual han estado sumergidos los padres de familia durante dos años, en no saber si sus hijos van a poder tener los medicamentos necesarios para continuar con su tratamiento, que esto define prácticamente la salud de estos niños, ¿no? Estamos de vuelta con Israel Rivas, el padre de Dana, gracias Israel por tu paciencia, se nos cayó, pero aquí estamos de vuelta. Yo entiendo, la tecnología no tiene promesa. Y bueno, me quedé en este punto diciéndoles que hay un trato especial, una parte de la sociedad mexicana que conoce el tema, que es sensible, pero hay otra parte que está profundamente ideologizada y radicalizada y que prefiere defender a un presidente que defender a un niño enfermo con este terrible padecimiento. Entonces, a mí me parece catastrófico que existan, que se esté llegando a estos puntos en este país de defender a alguien que no es vulnerable porque un presidente tiene el poder del Estado, tiene el dinero del Estado y un niño con cáncer no lo tiene, sobre todo en condiciones de pobreza. Ahora bien, nos preguntamos como padres, nos hemos preguntado, ¿dónde están los 32 presidentes de las comisiones de la niñez de los congresos locales? Porque Marijose y Máximo, los tres les pagamos, señores, viven de nosotros, de nuestros impuestos, comen de nosotros, no lo quiero decir con palabras más feas, pero comen de nosotros y sus familias comen de nosotros. Entonces, ¿dónde están alzando la voz? Por nuestros hijos, por nuestros niños. Parece que están durmiendo el juego de los justos, en algunos casos, y en otros parece que se les paga, parece que la ciudadanía les paga para defender a un poder político, en el caso del presidente o de los gobernadores, independientemente del color que se trate, y no para defender a la gente, a la ciudadanía. No hay un solo punto de acuerdo en ningún Congreso local, en ninguno, para exigirle a ningún gobierno, ni federal, ni local, el abasto suficiente de medicamentos. No hay un solo diputado, así lo digo, que se ha parado en tribuna a hablar en nombre de un niño enfermo de cáncer. No hay uno solo en este país. Y me llama mucho la atención. Hay senadoras, sí, que les agradezco, que se han fajado las faldas muy bien y han hablado en nombre de esta problemática. Pero no ha habido un solo diputado ni diputada que ha hablado a nombre de nuestros hijos, o de un niño enfermo. Me parece lamentable, pero sí hablan de sus escándalos y de sus videoescándalos y de sus moches y de sus lanas, todos, porque parece que todos están embarrados. Nosotros no tenemos a quién irles. Nos sentimos profundamente solos. Y digo solos en un mar de la indiferencia de políticos. Esa es la palabra. Y en la que unos cuantos, unos poquitos, quieren empujar en este gran océano de la indiferencia, así le llamo yo, institucional en el que vivimos el día de hoy, pues muchos. Entonces, me llama la atención y me parece lamentable que en un país como México, con el avance que según yo creía que teníamos los mexicanos, según yo consideraba que éramos maduros, según yo consideraba que teníamos políticos maduros de cualquier color, y me estoy dando cuenta con este hecho, que es un hecho de urgencia, de los más urgentes, pues no estén respondiendo, ¿no? No estén respondiendo para nada. Israel, en lo que les prometió, lo platicábamos en la transmisión pasada, que iba a crear Soe Robledo, supuestamente una plataforma. Algo más se concretó, aparte de la inventada, la mentira, de decir que vas a crear una plataforma, porque aparte eso ni siquiera es lo urgente en estos momentos. ¿Algo más se concretó? ¿Algo se sintió diferente hoy en la respuesta del IMSS y de Soe Robledo? ¿Diferente a otras manifestaciones que han tenido, tanto en los hospitales como en Palacio Nacional? No. No, mira, yo no estuve en la reunión, pero por la minuta que firmaron las mamás, que no tienen experiencia, y que sí, se lo digo, las chamaquearon, no sean malas, sino no, pues no somos miembros de la gente, ¿verdad? No somos una organización, a nosotros nos la recetaron igualita hace dos años. Sí, claro, y no estás cabildeando en la Cámara de Diputados como para que te hagan un espacio, no hay un compromiso afuera en lo político para hacer que brinque uno u otro funcionario público, entonces, pues parece que a todos se termina reduciendo de nuevo, ¿no? La triste realidad de que todos los caminos en la 4T terminan en la política, ¿no? Así es. Una desgracia, y esperamos que al menos con esta participación hoy podamos concientizar a una o más personas, a cien, a mil, ¿no? Para que esta lucha no sea esa lucha solitaria que han emprendido ya 672 días para esperar, a que el gobierno les dé una dádiva que en realidad es su responsabilidad, y ojalá que todo eso cambie muy pronto, de corazón, Israel. Muchas gracias. Gracias, Mari José, gracias, Máximo, y ojalá, como tú bien dices, que esta lucha se deje de convertir en una lucha solamente de nosotros, de los padres, y se vuelva una bandera ciudadana, más allá de la ideología política, de la religión que puedan profesar. Ojalá que se unan los ciudadanos, y ojalá que los políticos también de cualquier color se unan en torno a exigirle a la federación que cumpla con el abasto correcto y en tiempo y forma de medicamentos pediatro-oncológicos.